En el promedio de las dos y cuarto de la tarde, yo reporto a mi supervisor que acabo de hacerle un envío de material de la cobertura que estábamos haciendo a la Asamblea Legislativa con la problemática que tenían ellos de despidos este día. Compañeros que están siendo despedidos, trabajadores de la Asamblea Legislativa de diferentes áreas. Soy un agente de seguridad de la Asamblea Legislativa y me pide que me retire de un área donde estaba haciendo mi trabajo. Me dice que no es un área para que estén ahí los periodistas, que me tengo que retirar de ahí. Nunca, nunca habíamos tenido inconvenientes con los colegas que cubrimos a diario las plenarias o las actividades en la Asamblea Legislativa. ¿Con qué justificante me tengo que retirar de un área? Normalmente pasan todos, todos hacen un envío, ocupan ese espacio para descansar o para almorzar en las jornadas intermedias de la Asamblea Legislativa. Al movilizarme de esa zona me abordan directamente dos, seguridad más de la Asamblea Legislativa y me dicen que yo acabo de tener un incidente con uno de los empleados de la Asamblea y que eso es motivo para que yo me tenga que retirar de las instalaciones. Y que si no lo quiero hacer yo por mi voluntad, que ellos van a solicitar de un PPI para poderme retirar de las instalaciones. En ese intercambio de palabras, la persona que me agrede se acerca y me hace una foto, empieza a grabarme videos con los incidentes que estaban pasando ahí y me golpea el celular con el que yo estaba grabando. Yo tuve la oportunidad en el momento que el celular me lo había botado, pues saqué mi otro teléfono personal y grabé el momento en el que la otra persona que estaba solicitando el apoyo de los PPI para retirarme, me entrega el celular que me había botado la otra persona. Los he agredido, les he botado el celular, si yo no he hecho nada en contra de ustedes, yo ando haciendo mi trabajo. Y me dice que me retire del lugar, que yo soy el más perjudicado ante esa problemática al interior y que eso podría ser hasta un factor para que yo ya no pueda estar ingresando a realizar mi jornada de trabajo en la Asamblea Legislativa. Gracias.